Buenos días, yo soy Estelo Itana, está en el lado López 990 mi dirección y gracias porque esto era muy necesario, a pesar de que muchos años no tenía escritura bueno, gracias a Dios llegó y tengo todo en regla, así que es una bendición de Dios para mí esto aunque estoy solita en mi casa, pero todo en orden qué felicidad tener la casa con la documentación ahora, porque la situación era un poco irregular sí, sí, claro, claro, es muy importante para el barrio porque muchos no tenían tampoco pero eso es una bendición de Dios después de tantos años muchas gracias, no, por nada, a ustedes un día muy feliz, ¿cómo le va? ¿qué le digo? un día muy feliz, digo, tiene la escritura de la casa muy feliz muy feliz, lo esperaba este día, quería tener la documentación de la casa sí, que no, nunca estuvimos, bueno, ahora me tocará a mí ahora le toca a usted sí, que va a ser, que es sola claro, y usted vive ahí todavía en la casa, es la casa que está no, vivo con mi hija con su hija claro la que está sobre Alma Fuerte Alma Fuerte y Pueyrredón hermoso, hoy un día precios, mirá, el sueño de la casa propia la verdad que muy, muy agradecido, muy agradecido ¿ustedes habitan ahí en el barrio Guadalupe? sí, estamos ahí en el barrio Guadalupe y le agradecemos este gesto al intendente que para nosotros es muy importante claro, porque digo, estamos hablando de regularizar el dominio pero también es muy costoso todo el trámite de escrituras y demás que ahora esto ya está solucionado sí, sí, la verdad que para nosotros estamos muy contentos y le agradecemos siempre le vamos a agradecer gracias